Hola, ¿qué tal nuevamente? Duda número 3 ¿Cómo es que se utiliza la app de Alexia? Alexia Familias ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es la finalidad de esta aplicación? ¿Permite enviar tareas? Por ejemplo Es una de las dudas más importantes también que ha surgido el día de hoy Entonces vamos a empezar Vamos a empezar igual, tengo la interfaz, una tablet o incluso el de celular se parece lo mismo este sistema es Android ¿No? Vamos a arrancar Ahorita yo estaba enseñando de cómo se maneja desde el navegador, ahora sí voy a descargar la app, está bien, ya no abriría el Google Chrome Lo cierro Tengo el Gmail, también lo voy a cerrar no necesito abrir el Gmail Voy a ir a la app de Store de Google Play ¿No? Ahí está Ahí tenemos Google Play Store donde voy a buscar la aplicación que necesito Entonces ustedes van a encontrar una interfaz idéntica a la que estoy mostrando ¿No? Esto es lo que se ve en un celular en una tablet Y voy a, así como instalamos el Zoom en algún momento ahora voy a poner Alexia ¿No? A ver, vamos a ver No va a salir dos Alexias A ver, vamos a ver Vamos a ver Ya, listo Acá el primer el primer vínculo que nos manda es Alexia Familia que es el que es para los padres ¿No? Que tiene una cuenta familiar No vayan a descargar Alexia Aula PE Esa cuenta es para el profesor Esa cuenta es para el docente ¿No? Entonces tendrían que descargar Alexia Familia Le doy click y le doy a instalar Como cuando instalamos un juego una aplicación como cuando instalamos el Facebook el Whatsapp es idénticamente igual Vamos a esperar que descargue que se instale y esto va a tomar tiempo ¿No? Dependiendo de la velocidad del internet Entonces este veo que el mío está un poco un poco lento no sé A ver, vamos a ver Creo que se iba a dar no tengo que pausar nada porque creo que se iba a terminar de forma rápida ¿No? Entonces voy a tener la aplicación de Alexia y la duda es ahora ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de este aplicativo para el smartphone para la tablet? Y la voy a explicar ¿No? De esto abrió Porque hay muchos ¿No? Que el día de hoy han estado ingresando a la aplicación de Alexia pero con la cuenta del estudiante y esta cuenta es para la cuenta familiar la del padre la del apoderado de familia Entonces hecho ello tenemos pues que ingresar Voy a agrandar esto para que lo puedan ver Sí, a ver vamos a ver Ahí está Acá voy a poner el usuario ¿No? Yo ya me acuerdo creo que el usuario de memoria Pepe Grillo Ahí está La contraseña nunca se olviden porque ha pasado un montón de veces Ha pasado un montón de veces Ya le ha pasado a tantos ¿No? Siempre es importante tomar nota cuando estamos haciendo una contraseña Es parte ya de una cultura Tenemos que ser ordenados en esa parte Código de centro es una de las preguntas frecuentes Cuando se le ha enviado la contraseña a la gran mayoría se les ha enviado una foto y parece ser que no han revisado la foto Ahí decía que el código de centro para el gran almirante Miguel Grau es NDF4 Nada más NDF4 Con eso ya está completo como para ingresar Debería arrancar así que no he puesto mal la contraseña Y ojo que es la cuenta del padre No la cuenta del estudiante Tiene que ser la cuenta del padre Del apoderado Y ahí tengo el muro Que se ha llenado de tareas De actividades que tienen mis hijos Entre comillas Ahí está Pepito el Grillo y Juanita que está recibiendo tareas Y ahora este es el muro Es una notificación que llega al padre de familia acerca de la actividad de sus hijos Es para saber Es para mantenerlo informado de qué es lo que está sucediendo en el ambiente en el entorno del estudiante Aplicado al perfil académico obviamente Le doy click por ejemplo a este comunicado que ha llegado Y lo voy a hacer Leer Dice Buenos días jóvenes Les envío las tareas desarrolladas de la 11, 10, 12 del libro tal Junto el video Y aquí está Pero hay una gran duda Está el video y no le puedo dar click Está como texto En esta parte Alexia no tenía pensado que esta plataforma para familia sea para gestión de material académico Entonces solo para una notificación para que el padre sepa que tiene una tarea y sepa de qué trata la tarea Entonces de la aplicación principalmente su uso radica en ello en que sea un mediador para el padre de familia para acceder al ambiente en el que está su hijo ¿no? Desde el punto de vista de los estudios pues obviamente por ejemplo si nosotros estamos en el trabajo y digamos porque muchos de nosotros trabajamos la tarde y revisas solar y veo que llega una tarea llega otra tarea ¿no? inmediatamente llamo al caso y le digo ¿no? y están haciendo la tarea o le mando un mensaje ¿no? Juanita no te olvides me ha dado la notificación de tu tarea tienes que presentarla por favor no te olvides yo estoy viendo que tiene esta tarea por favor preséntalo de forma responsable Entonces para eso es la finalidad de la aplicación Alexia para que el padre el apoderado esté al tanto de los cumplimientos que tiene que realizar su hijo el estudiante ¿no? para eso es Alexia desde aquí no vamos a poder darle click a un link o descargar un archivo ¿no? a futuro este ya conversando con el gerente general de Educaria están pensando una aplicación para el estudiante pero esto va a llegar todavía este a fines de año tal vez porque si bien es cierto es algo práctico en el tema de programación demora realizar un proyecto así ¿no? nosotros el gran almirante Miguel Grau estaba formado en una alianza con Educaria no para un año sabemos que esta herramienta nos va a servir a futuro ¿no? y que suerte que sin saberlo en el entorno de esta pandemia teníamos la herramienta lo que faltó y en lo que lo que faltaba a inicio era configurarla para que esté lista y estamos en ese camino estamos apostando a ello a que se realice y a que se dé ¿no? entonces ahí tenemos las notificaciones por ejemplo de Pepito Grillo también ¿no? ahí está las notificaciones entonces los profesores van creando las tareas ¿no? van creando las tareas y casualmente acá dice la fecha ¿no? para cuándo de cuándo ha sido la creación de la tarea entonces es importante leer también hacer lectura de todo ello ¿no? ahí está el 11 11, 11 acá está el 12, 12, 12 está siendo actualizado ¿no? en forma en forma ordenada ¿no? entonces es así es así como aparece ¿no? es así como aparece el tema de Alexia ese es el muro ahora les voy a explicar otra cosa el siguiente es ya el seguimiento en sí ¿no? donde tenemos ya la interfaz de los estudiantes vaya que ahorita nos ha salido la foto no sé por qué acá yo agregue una foto no me ha salido desde mi celular acá yo he puesto una foto pero va tal vez sea por tema de internet que no se está sincronizando de forma correcta ya se pues que no aparezca yo yo en la app del celular tengo una fotito ahí en fondo ¿no? sí es una familia que se abraza ¿no? y ustedes pueden editar lo pueden dar clic acá por ejemplo al hijo pueden darle clic al hijo y acá en editar ¿no? y acá le damos clic y le cargamos una foto ¿no? y esto no va a servir porque a nosotros la persona que estamos revisando vamos a ver de quién se trata ¿no? de reconocerlo por la carita ¿no? no sé si se ve ahí el mío ya tiene una foto está todo así ahí obviamente porque el hecho de sincronizar las herramientas digitales demora demora tiene su tiempo todavía ni siquiera Google es tan tan automático ¿no? demora también su tiempo entonces asumo yo que no aparece la imagen en el fondo ¿no? por ello entonces aquí tengo a Juanita acá voy a poder ver las calificaciones de Juanita si le han puesto una nota acá lo voy a ver ¿no? me va a aparecer por mi mestres no está aperturado todavía es porque recién estamos arrancando entonces la configuración todavía va a estar en los siguientes días el primer mestre lo van a poder ver el segundo tercero cuarto y el final los resultados finales aquí les va a llegar la boleta la libreta de notas aquí documentos que les hayan factura y libretas etc. de cosas entrevistas ¿no? que están ustedes pueden incluso separar entrevista con un profesor para conversar para poder hablar sobre el desempeño del estudiante entonces pueden separar ¿no? acá van por pasos eligen al profesor por ejemplo vamos a elegir al profesor Renzo ¿no? entonces siguiente acá pongo el horario ¿no? todavía todavía hemos colocado los horarios de atención del docente cuando se esté configurado ellos lo van a ver ¿no? vamos a ir paso a paso ahorita estamos centrados en lo que es todavía la parte académica de que es el dictado de clases conforme cada profesor ya nos destina un espacio para atender al padre lo colocamos ¿no? porque necesitamos también el espacio porque si bien es cierto entendemos que estamos arrancando y los padres tienen muchas dudas también quiero que entiendan de que cada uno de los profesores tiene una vida no solo laboral también tiene una vida de familia y no podemos estar todo el día atendiendo no imagínate estamos preocupados hay quienes lo hacemos estamos casi todo el día metidos en esto sabemos que el arranque es lo más difícil pero ni bien arranca necesitamos los tiempos establecidos y aquí van a estar para que ustedes puedan acceder y separan una entrevista con el profesor de forma ordenada ¿ya? eso va con la solicitud de entrevistas y al final están los horarios aquí le dan click a horario y automáticamente lo que va a pasar es que va este descargar un horario de la web ¿no? en formato pdf creo para que ustedes lo puedan revisar ¿no? ahí está descargándolo ahí está descargando obviamente no tengo la no tengo el pdf todavía instalado entonces no lo voy a poder abrir siento que no lo voy a poder abrir a ver vamos a ver a ver vamos a ver vamos a darle click a ver si lo puedo abrir acá está ¿cuál es? ahora yo acá ¿no? ya no puedo abrir el archivo porque no tengo el programa instalado el pdf necesito puse el acrobatin instalado pero en la mayoría de sus soldados está instalado nada más que ahorita como estoy en emulador y solo he instalado el chrome y el gmail por eso es que no está pero la herramienta de sus soldados va a estar ¿ya? entonces regreso a la aplicación este de Alexia PE aquí lo tenemos y ese es el tema de los horarios ¿ya? eh ya listo aquí ¿no? y puedo cambiar de hijo o sea yo tengo las dos sesiones aquí actúo como Juanita o actúo como Pepito el Grillo o Saltarín ¿no? cualquiera de los dos ¿no? cualquiera de los dos estoy actuando ahora aquí el siguiente es los comunicados recibidos ¿no? los que estamos recibiendo de la bandeja ya sea del profesor ya sea de la institución aquí y el último una galería ¿no? te permite así como el Facebook subir fotos para tener ahí las fotos de los niños cosa que cuando quieras cambiar de la foto de perfil lo tengas aquí listo ¿no? y compartir con los demás también ¿no? entonces estamos ahí ahora la gran pregunta ¿puedo enviar una tarea desde la app de Alexia? la respuesta es sí ahora una nueva pregunta ¿cómo? ¿cómo es que puedo enviar? ¿no? obviamente ya les he dicho aquí no van a poder repasar los links no van a poder este descargar los digamos las herramientas no van a poder descargar lo que es archivos adjuntos no eso lo van a tener que hacer desde desde la la misma plataforma este web desde el navegador ¿no? pero lo que sí es una vez que esté lista la tarea digamos el alumno ya resolvió su libro y es más práctico tomarle foto del celular y enviarlo obviamente para eso sí va a servir ¿no? y les voy a enseñar cómo ¿no? vamos entonces acá clic en más nuevo comunicado ya listo ¿para quién? acá le doy clic en el más ¿para quién? ¿para quién quiero dar el comunicado? ¿se acuerdan de que antes armamos un comunicado para profesor Waldir? aquí le damos clic para profesor Waldir porque antes porque antes estábamos haciendo eso de la tarea de aritmética no sé si se acuerdan de lógica le doy check solo para él ¿no? entonces acá pongo tarea aritmética tema lógica proposicional ¿no? listo este de ahí le pongo pues ¿no? salón al salón que pertenezco ¿no? o el hijo pertenece ¿no? entonces redacto acá el mensaje y le pongo hola profesor soy Juanita Grillo del salón Gauss no es necesario reiterar eso si quieren arriba hacen más corto más corto el título solo del tema ¿no? y abajo ya es en la descripción ¿no? si quieren ¿no? salón Gauss coma le envío mi tarea de aritmética gracias listo y ahora profe ya está ahora la tarea profe la tarea ¿cómo envío la tarea? fácil acá hay un botón de adjuntar no sé si ven el clip le doy click permitir permito yo a Alexia que entre a mis fotos permitir obviamente no tengo fotos aquí no tengo fotos ¿no? porque es un emulador no tengo cargado nada pero ahí selecciono las fotos que acabo de tomar ¿viste lo práctico que va a ser esto? enviar tareas desde el celular va a ser práctico ¿no? el hecho de enviar ya no va a ser como la computadora a veces profesor pero la foto está en el celular ¿no? en la computadora no está la foto de la tarea está en el celular ahora lo toma y acá lo selecciona lo selecciona listo cargar guardar cargar guardar ¿no? y aquí se va a cargar se va a ir cargando los archivos ahorita no estoy cargando nada porque no tengo pues nada pero ustedes sí tienen la foto ahí del libro y una vez terminado eso y que ven que ya se adjuntó ¿qué le dan? a enviar y se acabó no se hace nada más mensaje enviado con éxito listo entonces aquí aprendimos una cosa que si bien es cierto Alexia P no sirve la aplicación no sirve para para que el estudiante ingrese con su usuario sirve para el padre de familia para que haga seguimiento al hijo tal vez no va a poder darle clic a los links tal vez no vaya a poder descargar los archivos que mandan los profesores eso lo que eso el estudiante lo va a tener que hacer con su cuenta desde el navegador Chrome o el navegador que tengan en el móvil o los que tienen computadora ya pues trabajan en la computadora ¿no? más cómodo es una pantalla más grande ¿no? pero aquí el tema va en la resolución de los que están con un smartphone y dicen profesor ¿cómo hago? entonces aquí está la aclaración entre la diferencia de la aplicación cuál es la utilidad y lo que es la página web desde la página web ¿no? que tenemos acceso a todo y resuelvo también la duda de que si se puede enviar tareas desde aquí el padre de familia una vez que le diga ya a ver chicos acaban sus tareas venga para acá lo voy a enviar a sus profesores se sienta con ellos le toma foto al libro y lo envía y se acabó ¿no? y ven que es más práctico incluso enviar es más práctico son tres pasos y está más cómodo y selecciona hasta la foto del profesor aparece entonces lo envío y se acabó ¿no? esa es la forma espero que estos tres videos que me ha tomado el tiempo de subir les sirvan de mucha ayuda le mando un abrazo enorme y gracias gracias mil veces gracias por la confianza que han depositado la premisa de los que estamos trabajando para la educación es es brindar un servicio de calidad y estamos esforzándonos muchos ¿no? para para llenar la expectativa de los padres y para que el estudiante de verdad pueda tener un aprendizaje significativo tanto así como era en el presencial queremos que ese aprendizaje no sea algo algo vago algo efímero queremos que sea duradero y que trascienda y como con todo lo que estamos aplicando ¿no? con el zoom con los videos de la mañana con las tareas con Alexia que el paquete de aprendizaje que el ciclo del aprendizaje se termine por cerrar y eso es lo que queremos si en el camino va a haber observaciones de hecho de hecho porque es algo nuevo que esto no lo hemos no lo hemos hecho nunca y es nuevo para ustedes para nosotros y en el camino nos damos cuenta de ciertas cosas porque estamos aprendiendo de algo que no conocíamos pero gracias por la confianza estamos aquí para trabajar duro y parejo muchas gracias nos vemos pronto